Gustavo Petro no da pie con Bona en Antioquia. El presidente cometió errores sin cifras. En seguridad tuvo gestos desobligantes con el gobernador y en la nada volvió a atacar a los habitantes del poblado. El evento que tuvo esta semana el presidente Gustavo Petro y buena parte de su gabinete en apartado estuvo lleno de polémicas. No solo su cuerpo de seguridad requisó la maleta de Andrés Julián Rendón, en lo que muchos consideraron una provocación y un irrespeto con la figura del gobernador de Antioquia. Sino que el mandatario dijo que ese encuentro, que fue una reunión como cualquier otra, ya sea parte de la asamblea constituyente que recién propuso. Y para completar, añadió que los habitantes del poblado eran los culpables de la violencia en la región y que varios de ellos eran o habían sido paramilitares. La requisa al gobernador es algo inusual. Rendón llevaba consigo el maletín y al acercarse a la mesa desde donde iban a intervenir, un hombre de seguridad con un aparato extraño le pidió abrirlo y le hizo la respectiva inspección. El gobernador actuó con total tranquilidad. Luego Petro soltó una frase que generó polémica. El acueducto regional de Urabá vale un millón. Haciendo las cuentas, ¿cuánto vale el túnel del Toyo? Cinco billones. ¿Cuánto vale el agua potable en el Urabá? Un billón. ¿Qué priorizamos? Automáticamente distintos sectores del departamento se volcaron a criticar al mandatario por la manera amañada de usar las cifras. El Comité Intergremial de Antioquia le respondió. Dentro del documento COMPES aprobado el 30 de noviembre de 2020 quedaron incluidos 1,4 billones de la nación para la construcción de la fase 2 del pleno del Toyo, no son 5 billones. Asimismo, el representante de la Cámara por Antioquia Daniel Carvalho reclamó usar datos correctos. Celebró la atención de la región, pero es pertinente hablar con información veraz para priorizar las inversiones, y anotó varios puntos, como corrigiendo la plana del gobierno. El primero, que los municipios de Urabá tienen acueductos urbanos con tasas de coberturas variables, y publicó una tabla en la que aparecen cuatro de ellos por encima del 90% del cubrimiento, uno con el 84% y dos más con el 80% y el 76%. Además, en vista de que el director del DPS, Gustavo Bolívar, haciéndole eco al presidente, señaló que Urabá aún no tiene acueductos, carreteras vecinales, hospital de tercer nivel y universidad. Carvalho también decidió replicarle, diciendo, Urabá cuenta con tres sedes de la UDA, una del Sena y más de una decena de universidades privadas. Además, en Urabá hay una clínica privada de tercer nivel, gracias a Confama y Grupo Sura, y actualmente se está construyendo un hospital público de tercer nivel. Y el otro tema que no cayó bien, fue cuando Petro, fiel a su intento de dividir al país, dijo que el origen del conflicto armado en el Urabá pudo darse cuando los grandes capitales del poblado se encontraron con las etnias y culturas de la región cuando empezó el negocio de la exportación bananera. El gran capital del poblado se convirtió en bananeros en el Urabá, usaron el territorio, la mayor parte de la tierra, por tanto, del agua y el mar, y se convirtió en uno de los grandes negocios y ramas productivas de Colombia, la exportación de banano, planteó. Petro aseguró que en lugar de mirar y habitar el territorio, aquel gran capital habría usado el suelo mientras seguían viviendo en el poblado. ¿Cómo ve a la gente del territorio? ¿Cómo la miraron? ¿Como una fuerza de trabajo a usar? ¿O como un agente que merece desarrollarse cultural y económicamente? Dijo. Afirmó además que, en su opinión, el origen del conflicto se había dado porque debido a ese supuesto desprecio del capital del poblado por la población de Urabá, ésta se organizó, exigió y quiso tener una mejor vida, lo que habría llevado a la presencia de grupos guerrilleros como DPL. Esa insurgencia, dijo el presidente, afectó al empresariado bananero, que él llama de el poblado, que reaccionó paramilitarizando. Ahí el mandatario matizó un poco y aclaró que no hayan sido todos. Siempre habrá excepciones, pero más o menos, ve así la historia, dijo.